Este registro de predios permite contar con una amplia base de datos, la cual es una herramienta indispensable para establecer mecanismos de control que disminuyan los riesgos sanitarios que se generan en la movilización de animales. El registro también le permite a las fincas tener la posibilidad de establecer programas de saneamiento que lleven a los ganaderos a estándares de calidad en buenas prácticas ganaderas e inocuidad, dándole un valor agregado a los productos y sus productos que generen. Es un registro que no tiene ningún costo, es totalmente gratis para el productor, para el usuario, la idea es que vaya a la oficina local más cercana a la producción, entonces se acerca, lleva su cédula, lleva los documentos donde nos conste a nosotros como instituto que es el dueño, es el tenedor o es el poseedor de la tierra. De los 495 predios pecuarios censados en el país, 162 mil están registrados. El ICA hace un llamado a los productores a registrar y actualizar los datos de sus predios y de esta forma contribuir con la sanidad de sus animales y con el mantenimiento del estatus sanitario colombiano. Es el registro que hace el productor pecuario de las producciones de ganaderos, ya sea ganadería de lecho, ganadería de carne, equinos, porcinos, bufalinos, caprinos y ovinos, donde los invitamos a que se registren ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para nosotros tener conocimiento de qué tipo de producciones hay en Colombia. En la actualidad se está llevando a cabo una campaña de estímulo a los ganaderos para registrar sus predios ante el Instituto, la cual consiste en hacerles llegar en la jornada de vacunación antiaftosa una hoja informativa donde se les explica de manera muy sencilla cómo pueden realizar este registro en la oficina del ICA más cercana.